Acabar con las violencias machistas, todo tipo de violencias machistas, es una tarea fundamental para avanzar hacia un país feminista que apuesta por la igualdad. Para que eso ocurra, no solo hay que esperar que los diferentes gobiernos, sobre todo el gobierno central, ponga en marcha leyes encaminadas a erradicar las violencias, sino sobre todo recursos para poder luego poner en marcha todas esas leyes. Poner en la agenda política esta cuestión también es tarea de toda la sociedad, incluyéndonos a nosotros, los medios de comunicación, cuyo papel es el de concienciar en la lucha por acabar con todo tipo de violencias hacia la mujer. Los últimos datos nos permiten señalar que las violencias machistas están siendo silenciadas. Y estos datos son contundentes. Casi 3 de cada 4 mujeres que sufren violencia por su pareja o expareja no buscan ayuda formal. Solo el 11% de los casos de violencia sexual fuera de la pareja se han denunciado en la policía, la guardia civil o en el juzgado. Y solo el 8% de las víctimas denuncian. Y la gran pregunta es ¿por qué no denuncian? El motivo más citado para no denunciar es el relativo a era menor, era una niña, que es mencionado por el 35% de las mujeres. Le siguen no conceder importancia a lo sucedido, la vergüenza, que la agresión haya sucedido en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas y el temor a no ser creída. En el caso de las mujeres que han sufrido una violación, los motivos más citados son la vergüenza y el haber sido menor cuando tuvo lugar la violencia sexual, el 36% cita el temor a no ser creída y el 23% el miedo al agresor. En definitiva, el 90% de la violencia sexual no se denuncia. Teniendo en cuenta todos estos datos, es muy importante que contemos lo que hay detrás de todos esos números, de las cifras de violencia, de las cifras de asesinatos. Y saber que detrás de todo eso, hay mujeres que sencillamente son asesinadas por el hecho de ser mujer. Pongamos todos los recursos para acabar con esto. Bienvenidos esos 258 millones de euros del Ministerio de Igualdad para la lucha contra la violencia machista. Superando, por cierto, los 200 millones recogidos en los compromisos del Pacto de Estado. Pero sobre todo, hagamos desde los medios de comunicación un periodismo comprometido con la defensa de la igualdad y con los derechos de las mujeres. Nos queremos vivas. ¡Gracias!